Bueno pues, hola a todos, señoritos y señoritas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StarCraft 2, a un nuevo vídeo, a un nuevo día en un nuevo mundo. Bueno, el mundo no es nuevo, pero el nuevo día sí, así que espero que estéis todos muy bien. Espero que estéis disfrutando tanto como yo últimamente StarCraft 2, que está, no sé, lo veo muy bien el juego. No porque haya, creo que últimamente hay más jugadores jugando StarCraft, creo, eh, igual me equivoco, pero creo que sí. Es mi sensación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el día? Espero que estéis todos muy bien, buenos días para la gente que se acaba de levantar de Latinoamérica. Muy buenas tardes a los españoles, espero que tengáis todos un súper día yo. Amigos, pues hoy, bueno, empezó el día muy tempranito, me he ido a entrenar, he jugado un partido de pádel, y nada, ya estoy en casa. Tengo que dar unas clasecitas, y después voy a hacer directo en el canal, no sé de qué, muy bien, tíos. Pero creo que de StarCraft 2 hoy me gustaría hacer un torneo de la pizarra, y alguna cosilla más, o no lo sé, y jugar la campaña. Yo creo que hoy voy a hacer campaña y torneo de la pizarra, y es un combo perfecto. Y luego por la noche, CSGO. Bueno, pues tenemos el mejor de 3 en esta serie, entre uno de los mejores puertos del mundo y uno de los mejores Zerg del mundo. Probablemente Serral sea el mejor jugador de la historia de StarCraft. Y Zest, pues será, no sé, el top 5, top 6, mejor puertos de la historia, no lo sé, no lo sé. Quizá, o sea, ahora mismo Stats está por delante de todos, es el que mejor está jugando últimamente. Pero Zest es el que llegó a la final del Mundial de StarCraft 2, o sea que es semifinalista del Mundial, es el segundo mejor jugador del mundo en estos momentos. Entonces, está jugando Serral contra el segundo mejor jugador del mundo, mientras que el primero, ya sabéis, que es Reynor. Tiene ese título mundial en su haber, digamos. Bueno, pues tenemos salidas estándar por parte de ambos jugadores. Vamos a ver si Zest se busca la manera de hacer un poquito de daño. Hemos visto cómo luchaba Serral contra la flota de Zest y la verdad es que no le fue nada bien al Protoss. Vamos a ver si busca la manera de hacer algo diferente. Tenemos doble Adepta en camino, ese muro está abierto, tenemos un Void en camino y veremos si hay un Oracle después o seguimos con la producción de Voids. Ya tienen, él cerradito ese muro, fijaros, minuto de 3.30, también es importante ver el timing, el tiempo donde se coge la tercera base del jugador Protoss. Ese superamos está muerto. Se va directamente del Void a ser un poquito más ofensivo, mientras que fijaros que lo que va a hacer el jugador Protoss es coger su tercera base en la parte inferior. La verdad es que yo me equivoco siempre, pongo la tercera base arriba en este mapa. Lo tengo que poner también ahí abajo contra Zerk. Bueno, un pilón, una expansión y una Adepta y con eso más o menos te puedes defender prácticamente de cualquiera. Fijaros que ahora mismo el jugador Zerk lo que está haciendo es jugar macro tranquilamente, expandiendo el Creep Queen de 2 en 2, Sporas de 2 en 2. Tenemos un segundo Stargate para el jugador Protoss, importante señores, eso quiere decir mucho. Y se viene la primera agresión de la partida, vamos a ver si consigue hacer algo de daño o no. De momento salva un par de trabajadores. Mucho cuidadito señores, esa... Uh, no se ha muerto de milagro. Bueno, pues sorprendentemente el jugador Zerk ha conseguido salvar absolutamente todo. Las cosas como son. Está mi perrita como loca, señores. Pues tíos, estoy súper contento, no sé, hoy estoy muy muy contento. Me he levantado muy bien, he jugado al padel súper guay y estoy muy contento. Estoy muy muy feliz, muy feliz. Casi todos los días estoy feliz. Pero algún día me encuentro pues un poco regular o estoy reventado o algo así. Pero hoy estoy súper contento, no sé por qué, estoy súper feliz disfrutando de StarCraft, de estar aquí en el canal con vosotros. Estoy muy contento, chicos. Con vosotros estoy, la verdad, muy orgulloso de lo que hemos conseguido aquí, en mi canal. Sé que esto es un tópico, pero nunca me imaginé nada de lo que tengo ahora mismo en mis redes sociales, digamos. Porque mi carrera ha ido, es otro rollo, ¿no? No tiene nada que ver con los videojuegos. Esto es un hobby de YouTube. Que ya es más que un hobby, claramente. Porque, bueno, le he hecho mucho tiempo, me encanta. Y tengo cierta responsabilidad para con vosotros. Y, señores, los Sents van a la guerra. Esas Queens se van a la guerra. Lo que pasa es que lo está viendo perfectamente el jugador Protoss. El jugador Protoss ha tenido tiempo de prepararse. Entre comillas, lo del tiempo. Tiene muchos Void. Mucho cuidadito, compañeros. Que no sé qué va a pasar aquí. ¿Quién creéis que va a pausar el video en este minuto 6? ¿Y quién creéis que va a ganar? Tenemos bastantes baterías. Tenemos un montón de Voids. Muchísimos Voids. Hay más Voids prácticamente que Queens. Y eso es muy importante. Sigue poniendo, como veis, baterías del jugador Protoss. Sigue saliendo Voids de dos en dos. Tiene que hacer más tropa, más y más tropa. Esos fotones son muy importantes, ¿eh? Parece que no, pero son muy, muy importantes. Va a tener que utilizar el Super Saiyan. Utiliza directamente el Super Saiyan. Ojo, ojito ahí, que está perdiendo bastante tropa. El jugador Zerg, igualmente. Están... Uf, esos... Esos Ravajers son durísimos cuando están criándose. Fijaros ese Ravajer, cómo aguanta, señores. Fijaros cómo aguanta. Sigue pegando. Llegan más y más Zerling. Llegan más y más Zerling. Son muchas las baterías, pero no van a ser suficientes, me parece, señores. No van a ser suficientes. Ojito, que podría... Uf, ahí pierde muchísimos Zerling. Igualmente Serral está consiguiendo con un par de fanáticos. Cuesta todo el rato conseguir más o menos defenderse. Y siguen las hostilidades por parte del jugador Zer. Vamos a ver en qué momento decide vender la base. Aunque esta tercera la pierda. Mucho cuidado porque el jugador Protoss tiene bastante void, ¿eh? Un Super Amo que se muere. Uf, ese Oracle se está poniendo las botas ahí directamente. No sé cuántas bajas lleva. Se va a morir. Se ha muerto. No sé cuántas bajas llevaría. Pero bueno, ahí ha perdido cuatro gritos el jugador Protoss. Lo que pasa es que, señores, fijaros que no deja de perder tropa igualmente el jugador Zer. Pierde una Queen. Siguen perdiendo voids igualmente. Ojito, otra Queen que se muere. Y, como veis, el Nexo al final la va a palmar. Uh, mucho cuidadito, señores. Siguen saliendo voids. Mucho cuidado que tiene que defenderse de esa zona. Señores, yo creo que le va a pasar, ¿eh? Le va a pasar. Le va a conseguir pasar, señores. Le va a conseguir pasar. Vamos a ver. Siguen llegando Queens. No me lo puedo creer que siguen llegando Queens, la verdad. Se muere otra. Quedan cuatro. Vamos a mirar cuántas reinas han muerto. Han muerto ocho reinas y ocho voids. Queens, para que veáis, ¿eh? Un poco la situación. Bueno, pues acaba de perder la segunda base, la tercera base. El jugador Protoss. El jugador Zerk está más o menos con los mismos obreros igualmente. Siguen llegando Queens. Es que es increíble, tú. Fijaros qué delicada está esta situación, la verdad. Está muy delicada esta situación. Tienen que tener mucho cuidado, que podría perder ahí bastante. Y siguen llegando las reinas, que van poco a poco, pero van consiguiendo lo que me... Siento que esto podría ser. GG ya, ¿eh, señores? Vamos a ver. No le quedan prácticamente voids al jugador Protoss y GG. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Señores! Pues aquí, hasta aquí, este vídeo de hoy, tenemos... Tenemos un serral a tope, tío. Es un serral que, la verdad, que ha jugado bastante bien. Las cosas como son. Ha jugado bastante bien. Esto se puede ver de una forma mejor. Fijaros que aquí hemos tenido una gran explosión. Con esto nos podemos terminar. Y nada, tíos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis, un comentario, compartir el vídeo por ahí me ayuda bastante. Si queréis hacer miembros del canal, ya sería la leche. Tengo una meta en mi vida, que es llegar a mil miembros. No sé si lo conseguiré alguna vez en mi vida. Pero bueno, es mi meta. Tenemos 320 ahora mismo. Así que, pues bueno. Si os apetece colaborar y ayudar un poquito al canal, pues ya sabéis. Gente, fuerza y honor en vuestra vida. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!